Todo esto es lo que hoy ha dicho un partido popular que envió a Arriola a mediar con Puigdemont en el año 2013. Un partido popular que envió a Íñigo Urcullu a mediar con Puigdemont en el año 2017. Y un partido popular que envió a cuatro empresarios, a Coello, a Cuatracasas, a Puig y a López Barniol, a mediar con la Generalitat antes de aplicar el 155. Han sido tantas las veces que el partido popular ha recurrido a mediadores en Cataluña, como se espera de la política, por cierto, que hoy chirría no solo el tono de Casado, lo hace también el fondo, la contradicción política del PP.